Y bueno, a disposición. No muy claro todo, pero siempre a disposición. Pero de todas maneras, digo, lo más reciente es que están reorganizando el PJ. A nivel provincial han entrado como en un impas. A nivel nacional veo que hay como ahí alguna reorganización o alguna decisión, ¿no? No, lo que pasa es que se puede dar a nivel provincial, digamos, en paralelo con lo nacional, para no hacer doble esfuerzo, obviamente. De lo nacional, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta de que, bueno, no hay más dedos, se acabaron los dedos, definitivamente, que el justicialismo necesita movilizarse, que es el principal partido de oposición, que el país lo exige de alguna manera, la democracia lo exige. La democracia, que yo creo que está en peligro, las instituciones están en peligro, porque son vapuleadas todos los días, las instituciones de la democracia, ¿no? Entonces decidimos con un grupo de compañeros del actual Consejo Nacional, que presidía Alberto Fernández, o que preside todavía Alberto Fernández, él presentó un pedido de licencia a su conducción, que termina en marzo del año que viene. Esto nos obliga a convocar al Congreso del Partido, al Congreso Nacional. En esas reuniones participó el gobernador de Formosa, Gildo Enfran, que es el presidente del Congreso. Así que se ha convocado al Congreso del Partido para el día 22, viernes 22, este viernes no, el otro viernes. Y la idea allí es precisamente, bueno, es ordinario el Congreso, tratar las cuestiones formales que hacen al partido, y en el tema concreto de la nota entrada de pedido de licencia, obviamente darle curso, pero aprovechar que el Congreso se va a reunir también, y es una de las causas que se reúna, de crear una Comisión de Acción Política, donde se puedan convocar a todos, que todo el mundo que piense que las tres banderas nuestras, más la bandera de la unidad, más la celeste y blanca, que la bandera de todos los argentinos es lo que tiene que primar en la Argentina, bueno, tengan un espacio, ¿no? Hoy están en crisis los liderazgos. Hoy están en crisis todos, creo, porque cuando hay una crisis de este tamaño, las instituciones están en crisis también. Y las crisis son de representatividad, efectivamente, porque se cuestiona todo. Y hoy, lamentablemente, con este ataque permanente a la política, porque confunden política con politiquería. No es lo mismo el que hace política con demagogia, con prebenda, con mentira, con corrupción, que el que está 24 horas al servicio de esto, que hay muchísimos militantes que lo hacen, porque la solución a los problemas que tiene el país se tiene que resolver con política, no con politiquería. Mucha política, que es diálogo, que es poner y que es sacar, diálogos que den fruto, no diálogos para salir en la televisión porque das un exabrupto, porque decís barbaridades, como que los vas a mear a los gobernadores, pido disculpas por la vulgaridad, pero estas cosas trascienden. Entonces, a mí me parece que hay que reformar, modernizar, entre comillas, pero poner en vigencia la esencia de nuestras doctrinas, que eso es lo que un poco se ha deformado. Entonces, la política hoy es cualquier cosa, cualquiera cree que la puede hacer. Una piba de 22 años, 23 años, pero la nombran directora que jamás ha hecho nada que pueda hacer que sea un descubrimiento. La titular del Renaper. Una cosa muy buena. Esto de que el presidente no sabía o se había olvidado de que había firmado el decreto dándose su propio aumento a él y a su íntimo, entre los cuales está su hermana, está su ministro. Bueno, no sabía y no tiene mejor idea que darle la culpa al gobierno anterior. Ni un decreto de hace 14 años que dice que tiene que ser... Creo que Cristina mostró los decretos y en ningún momento dice que tienen que hacer el decreto y subirse el sueldo en la medida que se lo subió. Entonces, me parece que hay que sincerar desde los diálogos hasta la manera de gobernar. Daniel, hay que humanizar. ¿Cómo puede ser que vos estés hablando si te desmaya un chico al lado tuyo y vos no lo vas a ir a alzar a preguntar qué pasa? Y para colmo haces un chiste, socarrón para reírte de la caída del chico. Bueno, yo pienso... La verdad que... No, tiene que ver, me parece con... Digo, por algo, pero por algo la gente votó una figura disruptiva. Sí. Claramente, una expresión popular. Pero no sabía que tenía esta cara, no sabía que tenía esta cara, estas cosas, estas... Pero hubo una opción que le dijo no a la política tradicional. Sí. Algo habrán hecho, ¿no? No, por supuesto que sí. Por eso el resultado. Te lo acabo de decir, creo que hay que cambiar algunas cosas. Nosotros tuvimos el elefante al lado y no lo vimos, creo que te lo dije alguna vez. Sintonizábamos otra onda, la gente no venía bien desde Macri, no estuvo bien con Alberto, a pesar que hubieron cosas buenas que se hicieron. o fíjate que el índice de desocupación cuando se va al Alberto es uno de los más bajos de los últimos 20 años. Pero claro, el salario no alcanzaba. Hoy no hay salario y no hay trabajo porque el índice de desocupación va creciendo porque el ajuste tiene un límite. Yo comparto lo que dice un gran compañero, amigo y economista como es Carlos Heller, que dice que el ajuste se retroalimenta. Vos ajustás un mes, tenés un buen resultado porque te falta algo y seguí ajustando. ¿Y a quién vas ajustando? Siempre vas ajustando al de más abajo y tenés que ajustar, ¿por qué? Porque el primer ajuste te produjo menos recaudación, menos actividad económica, tenés que ajustar de vuelta y tenés que ajustar de vuelta porque está pasando lo mismo, porque son más las pymes que cierran, porque las tarifas siguen para arriba. Entonces en algún momento alguien te va a decir basta y ese alguien es el que está precisamente aguantando y sufriendo el ajuste. Entonces me parece que hay una incertidumbre con mucha temerosidad, te diría, porque nadie sabe hasta cuándo ni cómo termina esto. Y todos queremos que termine de la mejor manera, que lo eligieron, bueno, que gobierne los cuatro años, pero que gobierne. Porque hasta ahora 90 días o 100 días y a ver... Bueno, a ver, el presidente dice no me han permitido gobernar en tanto y en cuanto me bloquearon la ley de punto de partida, no la ley de bases. Ahora, ¿vos creés que es el método, el agravio permanente, la cueva de rata, a los delincuentes, los gestos, ya les vamos a hacer tal cosa, ya van a ver que se creen que... Es la forma esa de dialogar, es la forma que la democracia, cuando te dicen que hay oficialismo, que es legal y es legítimo porque lo votó la gente, pero que está perdiendo legitimidad porque hay una especie de estafa electoral, no está haciendo lo que dijo en campaña, que si iba a cortar un brazo se aumentaba los impuestos, quiere volver a poner el de la cuarta categoría, el de los trabajadores, no habla de poner una contribución o algo a los grandes capitales que en la Argentina los hay y que les ha ido muy bien. O a la renta financiera. O a la renta financiera. No, pero esos son los amigos, pareciera que son los que los sostienen. A ver, Daniel, vos te has creado y yo más que vos, subí el dólar y enseguida subí el azúcar, el lete, el lete, el lete. Baje el dólar y sube el azúcar, sube el lete. ¿Qué pasó? Es pura ganancia, es puro es sacarle del bolsillo al que labura y dárselo a 20 tipos que manejan el mercado. 20, no sé si me estoy excediendo. Capaz o menos. Sí, Romy. José Luis, este diagnóstico que vos haces de la situación económica y política en el país, ¿qué correlato tiene o qué margen tiene desde lo social? Digo, independientemente de que la gente optó porque optó en el balotage, digamos, para que gobernara mi ley, ¿cuál es la paciencia o el humor social que vos percibís hoy de los argentinos pero de los sanjuaninos fundamentalmente? Yo creo que esa es la gran pregunta. Por eso te decía que muchos no sabemos cuándo y cómo termina. Queremos que termine bien y que termine democráticamente, pero bueno, si vos seguís apretando, seguís apretando, la verdad que en algún momento cuando al globo le metés mucha presión explota. Nadie quiere. yo creo que nadie quiere pero a ver cuando las situaciones son límites ¿y qué es una situación límite? Es no tener nada. Es una situación límite. Cuando vos los planes le tirás y le tirás todo el tiempo pueden haber anormalidades pero los planes tienen una justificación los planes sociales que estoy hablando. No es fomentar como dicen los choriplaneros no es la generalidad eso. Hay que ayudar los comedores escolares ¿cómo no vas a ayudar a quienes tienen problemas? Te voy a decir una enfermedad oncológico no te voy a decir el VIH o te voy a decir otras enfermedades que además la industria farmacéutica hace que sean caros los medicamentos. Nadie sabe que tienen porque obviamente son fórmulas reservadas pero capaz que es más barato que hacer un genial pero te lo cobran 10.000 veces más caro. Entonces no hay remedio el otro día no el otro día no hace dos o tres días atrás creo que falleció la primera chica por no tener precisamente la medicación que tiene que tener. José Luis cuando arrancábamos la charla acerca del PJ Nacional dijiste tenemos que entender que se terminaron los dedos. Sí. Se terminó el dedo y eso es un aprendizaje de este último gobierno. Yo creo que es una generalidad para todo lo que pase porque no es bueno lo mejor creo que nosotros lo necesitamos es la democracia interna en el justicialismo que las autoridades sean legítimas cuando son legítimas cuando los elige la mayoría que vote la gente que vote la gente porque bueno otro hora se usaba vos ponías un reglamento estricto en la junta electoral y no podía haber más de una lista o a lo sumo dos porque nadie juntaba los requisitos porque nadie juntaba los X avales o X esto o X entonces tiene que ser desde una junta electoral absolutamente imparcial hasta un reglamento que permita la participación y creo que esto habría que hacerlo junto con los distritos porque hay muchos distritos intervenidos en el caso de Corrientes de Jujuy aprovechar y hacer una a ver una un blanqueo y legitimar conducciones en todos los niveles abrir las puertas de par en par crear ser la columna vertebral de lo que tiene que ser un gran movimiento social un gran frente social nacional popular no le tengamos miedo de decir popular porque también se han llevado por delante la palabra popular y pareciera que lo popular hay que hacer una cruz no sirve el populismo bla bla y empiezan y son héroes y son héroes los que tienen plata los empresarios exitosos entre comillas son los héroes para hermanos las personas de bien José Luis ¿está todo mal con la cámpora? no nunca estuvo mal siempre provincia de Buenos Aires parece que hay clima complicado cada distrito tiene su y resuelve su interna además porque interna es parte de la vida de los partidos tiene que haber es parte de la vida de los partidos lo importante es que si abrimos si hay mucha legalidad lo que va a salir va a ser legítimo y el que salga primero es el que va a tener más responsabilidad y el que salga segundo y tercero también va a tener responsabilidad y va a tener que acompañar y tenemos que ir todos juntos porque el desafío la verdad que va a ser muy grande va a ser muy grande en función de lo que estamos viendo que puede llegar a pasar Daniel este a ver están haciendo un puerto nuevo creador en las Malvinas aquí lo hacen no lo hacen para que vengan a visitar las Malvinas lo hacen para sentar soberanía y las Malvinas fueron son y serán argentinas la canciller no habla cuando pasan las cosas que pasaron no habla se las queremos regalar como es hay mártires que han sido de carne que los vemos en la calle y los conocemos o los hemos conocido a ver no se puede con esta no se puede mentir no se puede borrar con el codo lo que vos dijiste ayer para para Mileika a punto era un gran lavador un gran si querés formador de capitales en el exterior con vida nuestra para ser prudente y después aparece ministro habla de la casta porque la casta Patricia Burri desde Menem viene fue diputada conmigo en 91 95 Stusenegger tiene un proceso todavía con el gobierno de la Rúa no se si te acuerdas del megacanje el famoso megacanje Caputo bueno ni hablar Franco era funcionario de Alberto Fernández estaba era el representante del BID en el BID de la Argentina de nuestro gobierno pasan y nos son castas entonces como es me parece que tenemos que sincerarnos un cachito tenemos que abrir la crisis no nos permite ninguna irresponsabilidad a nadie y tenemos que salir de esto lo más rápido posible y en San Juan como llegaron a esa a ver transición ese acuerdo con Muñaca yo te lo he dicho te lo he dicho no hubo acuerdo con Muñaca a ver el acuerdo en todo caso fue creo que hubo una gran metida de pata que fue eliminar las PASO sin consultarle a nadie hacerlo en una sesión imposible como fue la sesión de tratar el presupuesto se equivocaron en el trámite de aprobación no lo quisieron vino el tema de la ley de lema y bueno creo que ahí hubo un responsable sabía que no podía ser candidato sabía que no podía ser candidato la constitución artículo 72 creo que ya me he olvidado pero gobernador y vice duran cuatro años y pueden ser reelectos dos veces nosotros cambiamos era una y pusimos dos veces él fue mi vice gobernador después fue gobernador y quería ser gobernador reelecto o sea ahí están los dos como a ver bueno pero ahora y después creo que el error más grande que tuvo alguna intencionalidad fue separar no hacer lo que hizo Mansur en Tucumán sí suspender todo no suspender la de gobernador y vice y dejarla de intendente y diputado y después dejarla otra libre sola y no promover ningún tipo de apoyo cuando vieron que el candidato que él puso que no es una mala persona porque tenía algunos problemas se mató después problemas de salud digo este que espero que esté bien y el resultado bueno a ver cuando cuando hubo que mostrar en el peronismo dentro de una general quién tenía más bueno nosotros sacamos 50 mil votos más no es para ponérselo en la cara a nadie ni mucho menos es para decir que si hubiese habido un cachito más de coherencia obviamente que no perdíamos una provincia como perdimos San Juan bueno digo perder dentro del marco de lo que es el justicialismo por supuesto lo que digo es que fue la libertad justicialista quien mocionó el 26 de febrero en el consejo del PJ una prórroga de mandatos no pero ahora esto es ahora ahora porque sabíamos que esto nacional se venía y como está el país como está San Juan a hacer dos elecciones internas hermano sabés cómo te van a sacar y lo más inoportuno del mundo hasta es imprudente te diría hasta es imprudente el año pasado tuvimos 5 elecciones la verdad que no es para que para que sea así y además si queremos que sea representativa tenemos que llevar la mayoría de los 55 mil afiliados que tiene el justicialismo en San Juan entonces la idea de ustedes digo del espacio de ustedes es que en San Juan también haya una interna con votos con movilización de afiliados esto es lo que tendría que haber esto es lo que está propuesto no una lista de unidad esto es lo que te dice la carta orgánica lo que te pide la carta orgánica es eso si, si bueno hay posibilidad de conversar obviamente es una posibilidad pero hay compañeros que incluso querían votar esta semana es posible andá a buscar una afiliada para ir a votar está preocupado que le iba a echar a la sopa el único que votó en contra fue Baistroqui yo creo que esa fue una discusión de ese sector entre ellos si Baistroqui fue intendente de él y se candidata de intendente de él si, si con lo cual bueno no es hablar mal pero me parece que tienen que ellos dirimir esa diferencia de todas maneras puertas abiertas es una propuesta bueno vamos sumando vamos sumando y no perdamos de vista el acuerdo sigue siendo que ninguno de ustedes dos Guñaki hay compañeros hay una porque el peronismo es una cantera de producir muy buenos dirigentes y creo que hace falta oxigenar renovar todo lo que se pueda teniendo en claro lo que decía el general Perón que renovar no es tirar un viejo por la ventana todos los días por ahí se te atragante un viejo y no sale y sabe que se queda adentro y sale mal Romy José Luis en la renovación de autoridades ¿cuál es el perfil que el PJ ¿cuál es el perfil de dirigente que el PJ está necesitando para conducir su destino a la Casa Juan? es fácil definirlo yo creo que el que salga tiene que ser compañero o una compañera que le guste que la política es una es una actividad tan tan a ver esforzada te diría porque porque hay que entender una cosa es la política la otra es la politiquería si vos te vas a dedicar a hacer entre parejas política para salvarte para vivir bien para cambiar el auto para cambiar de señora para cambiar de no, no no es así hay casos entonces en esos casos han hecho que la mayoría de nuestro pueblo desconfíe de la actividad política esa prédica de mi ley de todos los días de la casta de la casta que esto la casta tiene miedo y resulta que la casta miente la casta critica a los diputados porque se suben el suelo y se lo suben más ellos como es como es miente todos los días como es dice una cosa y después sale con otra este me parece que hay que sincerar las propuestas y para pedir un acuerdo como el que está pidiendo que no es más que poner en práctica las leyes nuestras las leyes nuestras mira hay un creo que el 7 o el 8 que habla de la coparticipación en las provincias está pendiente de la reforma del 94 pero la constitución reformada me acuerdo porque yo era presidente de la comisión de coparticipación que creamos en el senado lo que más pudimos avanzar una vuelta fue juntar a todos los ministros y empezar a hablar ¿por qué Daniel? ¿por qué? porque la torta es esto tenemos que definir qué va a ir a las provincias y qué va a ir a la nación aclarando que en algún momento en la época de Menem los servicios que era una parte importante de la torta educación seguridad salud vos te acuerdas los dispensarios nacionales los tenía la nación los transfirieron todos a las provincias pero no le pasaron los recursos entonces a ver vos no sabés si es el 50 el 40 yo creo que hoy las provincias no deben estar llegando al 40% de la torta coparticipa y después ¿cómo distribuís ese 40%? ¿y por qué la nación no coparticipa algunos recursos que tiene como el del cheque el de la ley del cheque el impuesto país que es el que va creciendo que tiene que ver con algo que es malo para la Argentina que está haciendo triza las pymes que es abrir las importaciones acá hay una fábrica de zapatillas no estoy haciendo propaganda que está en el acceso sur imagínate esa fábrica debe estar haciendo no sé hará 2.000 5.000 pares de zapatillas por mes compará con con una de marca en Brasil que hace 5 millones de zapatillas por mes pueden imposible competir acá trabajan 40 compañeros y compañeras qué va a pasar con ellos cuando vos abrá y entren las zapatillas estas esto ya ha pasado pasó con cabal pasó con Martínez de O pasó y lo vamos de vuelta lo vamos a hacer ¿hace mucho que no hablas con Cristina? debe hacer un par de meses sí debe hacer un par de meses ¿tenés pendiente volver a hablar? sí la saludo de vez en cuando este de estas reuniones que hicimos estuvo participando Guado de Pedro que es un compañero que de alguna manera representa ese sector sí creo que hay hay diálogos hay 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 ganas de salir hay ganas de hacer hay ganas de abrir hay ganas de esto que te dije que la democracia aparezca en en lo interno del partido para que tengamos mucha representación para que haya mucha legalidad y para que haya mucha política y dejemos de lado la política ¿cómo están con Gramajo? bien bien hablamos bien reconocemos la labor de la señora como intendente en un departamento difícil en cuanto a a la situación que en el país que en el San Juan que a ver no es fácil y que creo que si seguimos así se va a complicar ¿no? se va a complicar cada vez más es uno de los dirigentes que bueno últimamente ha aparecido como Stroki que bueno no hay que aparecer haciendo líos de ese tipo de líos hay que aparecer con el mameluco puesto ¿y con Orrego estás hablando? con Orrego hemos hablado un par de veces no te olvides que hemos sido diputados con él sí claro hasta el edificio dos periodos dos periodos claro hasta la elección este amigo del padre amigo es de origen peronista la verdad que hay que reconocerlo una situación distinta un proceder distinto al nacional sin ninguna duda ¿no? porque lo caracteriza mucho su humildad y la comprensión de algunos de algunos problemas cosa que a nivel nacional este lamentablemente no pasa pero bueno me parece que San Juan tiene una gran posibilidad porque todo el mundo habla del litio como el elemento o el mineral estratégico del futuro y ese mineral ¿sabes cuál es? el cobre el cobre y yo dudo que en el mundo haya tanta riqueza cupífera como hay en la cordillera sanjuanena desde Pachón en el sur hasta José María y los azules al norte este pero va a ser dulce si se viene la electromovilidad el cobre es central son movidas de cobre lo que hace el cobre el tema es que parece que no arranca la minería no arranca porque el país no arranca hermano a ver no te olvides que las inversiones en minería no son menores y creo que hay que entender bien las leyes de la Argentina en cuanto a los impactos ambientales el cumplimiento de las normas bueno hay que hacerlo y encontrar alguien que lo entienda también quiere que lo entienda y que genere lo que lo que hemos visto que ha generado un proyecto a nivel nacional en materia de minería todavía no se ponen de acuerdo no bueno no es que no es así a ver hay algunos que no conocen todavía como es tienen ignorancia y hablan algunas cosas porque todavía están los que creen que hacer minería es poner el camión contra el cerro y empieza a cargar y no es así la verdad que por suerte no es así necesita todo un proceso mucha mano de obra y necesita fundamentalmente empresas y empresarios que entiendan que lo que tienen que hacer es generar riqueza no para ellos sino para la sociedad generando puestos de trabajo generando actividad generando San Juan puede ser un ejemplo con un proyecto con un proyecto llegamos a superar poco más del 40% de ingresos brutos es decir todas las empresas que trabajaban ahí bueno esto era un proyecto imaginate vos que sea uno de estos gigantes que José María lo hace solo porque bueno el mineral está por suerte y no está para que esté guardado y hagamos la de laberinto que guarda todo y lo deja ir no no hay que sacarlo para generar riqueza para generar trabajo para generar desarrollo para generar crecimiento en definitiva para tener una mejor calidad de vida José Luis muchas gracias José Luis Gioja pasó por aquí por Banda Ancha Panorama Completo Nacional Provincial y del mejor